El desmonte de las vallas políticas Nosotros tenemos un censo en la ciudad de Bucadón Hasta el momento llevamos 46 vallas que no cuentan con ningún permiso Políticas y 70 en la parte privada Ayer estuvimos bajando, bajamos 14 pasacalles De los políticos que no cuentan con ningún permiso Contaminando la parte visual Estas vallas se van a decomisar, no se van a entregar